Charles Gounod fue considerado el músico francés más importante del siglo XIX. Gounod, un devoto religioso, pero también un hombre profundamente pecador, compuso en abril de 1893 su última canción sagrada, su último trabajo para voz y orquesta. Con el título de Repentir y subtitulado como escena en forma de oración, tiene la claridad y sencillez de las mejores obras de Gounod y también una profundidad de sentimiento y una franqueza de expresión que ha convertido a Repentir en una de las canciones religiosas francesas tardías más populares para orquesta. Nuestro director, Carlos Catalá, realizó una adaptación en castellano mutando el concepto de arrepentimiento por el de confianza. Oh, divino Señor, en ti confío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!